Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 6031 de Cafeterito Noche. Para hoy viernes 7 de enero nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Tenemos el número ganador y puede ser usted. El número es el 9-0-9-4-90-94. Señor delegado, ¿me confirma si el resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Enviamos un saludo a los apostadores de Circasia. Y recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.